¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mañana te cuento bien lo que pasó. No me dejes en asco a Sofía. Dime al menos cómo quedaste con Patricio. Ay, me siento agotada, Silvana, entiéndeme. Está bien, pero si quieres al salir puedo pasar por tu casa. Tú siempre tan especial conmigo, pero mejor nos vemos mañana. Desayunamos juntas. A la hora que quieras. Ya sabes que soy tu incondicional. Nos vemos entonces. Un beso. Un beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Y ponga la palanca en la posición D. No puedo. Algo, algo, algo estoy haciendo mal. No, no, no. A ver, permítame, permítame. Con su manita, aquí. Con calma y nos amanecemos. Ahí está. Ok. Ok. Sofía, ¿está bien? Salvador, no, no. Dejé de ver al frente. ¡Y en el otro oso! Tan cerca. Tan lejos. Gracias, Salvador. Gracias por haber despertado en mí a la verdadera Sofía. Me dijeron que estuviste trabajando aquí desde temprano. Solo algunos pendientes. ¿Leíste el contrato que te envíe ayer? Eso falta, mamá. Lo redactó mi abogado y lo revisó el licenciado Arredondo. Los términos son justos. Te repito que solo pretendo... Proteger el patrimonio familiar. No hace falta que lo repitas. Sofía, entiende que no conocemos realmente a Patricio. No sabemos de su familia. No sabemos nada. ¡Basta, mamá! Ya escucha tus argumentos. Ahora me vas a escuchar a mí. Deja tus intentos por manipularme porque no voy a caer en tus trampas. Hija, lo único que quiero... ¿De verdad pensaste que le exigiría a Patricio firmar tu famoso contrato prematrimonial? ¡Qué poco me conoces! ¡Déjame terminar! Mamá, te prohíbo terminantemente meterte en mis asuntos personales. Que te quede muy claro que mi vida la manejo yo. Y si hay algo más que estás planeando o ha sido a mis espaldas, este es el momento de confesármelo. ¡Dime! ¿Hay algo más que debas saber, mamá? No, mamá. No puedes irte hasta que terminemos de hablar. Para mí el tema ya está agotado. Es natural que mi instinto de madre me lleve a protegerte de personas que creo que te pueden hacer daño. Pero la responsabilidad es enteramente tuya. Yo cumplo con decir que desapruebo tu decisión. No podría ser de otra manera. Desaprobaste la carrera que estudié cada una de las decisiones más importantes de mi vida. Estás demasiado emocionada. Mejor hablamos cuando hayas recuperado la serenidad. ¡Acéptalo! Siempre has estado en mi contra. En cambio, a Alexa le consientes todas sus extravagancias, todos sus caprichos. En tu contra. Nunca. Simplemente he soñado otro futuro para ti. Quería que estudiaras algo que no tuviera relación con la fábrica. Porque no quería que vivieras la misma vida de tu padre. Ese es el problema. Que solo piensas en lo que tú quieres y no lo que yo deseo. ¿Dónde quedan mis sueños, mis anhelos? Eres feliz, Sofía. Estoy tratando de ser feliz. Mi mayor satisfacción como madre será confirmar que has encontrado una felicidad. Te quiero mucho, hijita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!